¿Se puede ilustrar una idea compleja con un dibujo sencillo? Por ejemplo, las señales que indican que se conduce por una intersección, los carteles de riesgo de radiación o el logotipo de unas zapatillas que pueden hacer volar. En la era digital nos hemos acostumbrado a los diseños simplificados, pero alguien tuvo que inventar esta manera de reflejar el mundo. Mari Neurath fue una diseñadora gráfica pionera. Su trabajo como transformadora comenzó en Viena en la década de 1920. Analizó información compleja y la plasmó en explicaciones concisas que combinaban palabras e imágenes. Ayudó a desarrollar el método de explicación visual, conocido como isotipo, que anima a hacer comparaciones y a pensar por uno mismo. Neurath publicó más de 80 libros ilustrados para niños en los que se explican las maravillas de la naturaleza, la historia y la tecnología. Dibujó cavernas de hadas bajo las colinas, trenes que navegan por el mar, ilustró cómo piensa un reloj despertador, casas de papel de las avispas y la carrera de un cohete contra el sol. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina